En el marco de la construcción del plan de desarrollo Pensar la Universidad y la Región 2021-2032, se llevará a cabo el miércoles 25 de septiembre una conferencia con el rector de la Universidad de Caldas, dirigida a la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Pecuarias. Estamos organizando unos seminarios por facultades. En este momento damos paso al primer seminario por facultad que se va a desarrollar el 25 de septiembre a las 8 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad. La persona invitada es un experto nacional, es el señor rector de la Universidad de Caldas, el doctor Alejandro Ceballos. Es médico veterinario zootecnista de los cinco únicos profesionales en el país y nos va a hablar sobre las tendencias de la educación superior en las ciencias pecuarias y la formación de profesionales en estas áreas. Por eso es muy importante desarrollar el seminario con la participación de docentes, estudiantes y trabajadores. ¡Gracias!